Cuatro años después de la desaparición de Ponky, los detectives finalmente tienen una pista. Buscan a Jerry Trussell para hablar con él. Estamos investigando la desaparición de Franklin Harrod Jr. Ponky. Fue muy aprensivo en responder cualquier cosa. Ponky era mi amigo. Yo amaba a Ponky. Eso es todo lo que tengo que decir. Si quieren hablar conmigo, necesito un abogado. Entonces supe que había algo más en esta pista. Sentí que había más y no quería decirlo. Con Jerry renuente a cooperar, los detectives entrevistan a la esposa de Ponky, Kelly, para saber si ella sabía algo más de lo que originalmente les había dicho. Las cámaras grababan. No quiero que te sientas nerviosa porque solo tendremos una conversación. Kelly se apega a su historia original y afirma que la última vez que vio a Ponky fue antes de que él se marchara en un auto con un misterioso sujeto. No sé por qué se marcharía. Era muy cercano a sus padres y él siempre, siempre hablaba con su padre. Pero cuando los policías revelan que creen que Jerry podría tener algo que ver con la desaparición de Ponky... El nombre de Jerry surgió varias veces. Kelly cambia su historia. Se fueron juntos. ¿Quiénes? Ponky y Jerry se fueron juntos. Bien. ¿Jerry te dijo qué fue lo que le hizo a Ponky? Solo dijo que se había encargado de él. No me dijo... ¿Cómo? ¿Dónde? Ni qué le había hecho, ni nada. Solo sé que ellos se fueron. Y Jerry regresó. Bien. Y Ponky no lo hizo. Después de cuatro años, Kelly admite saber más sobre la desaparición de Ponky. ¿Y Tammy te dijo qué le pasó a Ponky? Ella cree que Jerry mató a Ponky. Ahora el caso de Ponky se convierte en un posible homicidio. Y los investigadores interrogan a la esposa de Jerry para saber si respalda la historia de Kevin. La última conversación que Jerry y yo tuvimos sobre esto fue una conversación, no recuerdo la fecha. Pero fue la noche que Ponky y Jerry se fueron en el auto juntos. Dinos qué sucedió. Salieron de la casa y... Ponky y Jerry comenzaron a discutir. ¿Los escuchaste? Sí, los escuché. Estaban peleando. Cuando dices ellos, ¿quiénes eran ellos? Ponky y Jerry estaban peleando. Escuché un ruido. Y... Cuando dices que escuchaste un ruido, ¿qué fue? No sé, no diría que fue un disparo, pero escuché... Como un explosivo. Bien. En ese momento... Yo estaba aterrada y me quedé parada. Por primera vez, Tammy confiesa que Jerry sabe lo que en verdad le sucedió a Ponky. Le pregunté qué sucedió y me dijo me encargué de él. Eso fue todo. Dijo que en la discusión algo había explotado y Ponky estaba muerto. Ahí fue cuando supimos que esto ya no era una persona desaparecida, era un homicidio. Jamás vi el cuerpo. Pero admite que Jerry le dijo dónde dejó el cuerpo. Ella sabía dónde estaba sepultado. En enero del 2002, Tammy lleva a la policía al sitio donde afirma que Jerry dejó a Ponky en una lona azul cinco años atrás. Llevamos a Tammy a la escena. Bien. Cuando lleguemos al lugar y pongamos la bandera, es muy importante que sea exactamente en el lugar donde está Ponky, ¿sí? Y ella caminó por la escena mientras Glenn Hopper la filmaba. De acuerdo, él está detrás del árbol caído. Ahí está ese árbol. Y entonces... Él debería estar cerca de aquí. Bien, dinos, ¿cómo sabes que este es el árbol? Dime. Él me dijo que estaba frente al árbol. Pero no estamos frente a él. Él me dijo que estaba 30 metros antes y no soy muy buena mi diente. Está bien. Así que... Tammy, dentro de lo que tú sabes. Bien. En este momento, ¿me estás diciendo que este lugar, esta ubicación es donde Ponky está sepultado? Creo que es por esta zona. Bien. Pero no hay rastro de los restos de Ponky o la lona azul en la que Tammy afirma que fue sepultado. Entonces, la policía descubre que cinco años antes, al momento de la desaparición de Ponky, el lugar al que Tammy lo llevó, estaba inundado. Nos enteramos que había alrededor de cinco o siete metros de agua en el lugar a donde Tammy nos dijo que Jerry había dejado el cadáver. Habría sido imposible acceder a la zona, así como habría sido imposible sepultar un cuerpo. Sabíamos que Tammy no tenía idea de que aquella inundación había dejado el área bajo el agua. Los detectives saben que lo que Tammy les dijo no concuerda. Ella también se convierte en sospechosa junto a su esposo Jerry. Pero sin el cuerpo de Ponky, aún no tienen un caso firme. Dos meses después, en marzo del 2002, los detectives por fin obtienen algo. Un domingo por la tarde, caminaba a las orillas del río, al sur de la ubicación que nos habían dado como referencia. Miré hacia el otro lado del río, hacia un lugar que el río había inundado. Y alcancé a ver una lona azul. Solo se veía en las orillas. La lona era azul, como la lona en donde Tammy había dicho que estaba envuelto el cuerpo de Ponky. Si lograban encontrar el ADN de Ponky, podría ser la única evidencia necesaria para hacer un arresto. El centro forense limpió toda la tierra y restos de la lona, cada centímetro. Encontraron cabello humano. Pero hay un gran obstáculo. Los cabellos están demasiado degradados para arrojar ADN. Sin un cuerpo, ¿los fiscales tomarían esto como evidencia? Fue difícil. Gracias, tranquilamente. Carlos Martíacas. Marqu瀚. Vamos a su Bahia.